En este momento estamos a bordo del Falcortú, camino al Cañón Submarino Mar del Plata, que es el lugar donde vamos a estar trabajando en busca de invertebrados submarinos. El Cañón Submarino Mar del Plata está ubicado frente a la ciudad de Mar del Plata, pero a aproximadamente 300 kilómetros de la costa. En los años 2012 y 2013 estuvimos en la zona del Cañón. Temos mucho cariño a esas expediciones porque fueron las primeras expediciones biológicas a aguas profundas que se hicieron a la zona del Cañón. En ese momento no contábamos con equipo para filmar, no teníamos idea de cómo vivía la zona del fondo y no tenemos imágenes de los organismos vivos. Esas expediciones eran exploratorias, nosotros tiramos redes y rastras con las cuales capturábamos los ejemplares, pero no contábamos con esta tecnología de poder ver en vivo y en directo cómo es la fauna del fondo marino. Para mí y para todos los que estamos acá, tener acceso al Falcortú y al Subastien, que no solamente puede filmar, sino que también tiene manipuladores y que puede recolectar muestras, es como una escala completamente distinta de trabajo. Cambia totalmente la óptica si uno lo ve en vida y siempre es mucho más interesante ver a los animales en su medio, desarrollándose que verlos sobre una mesada de laboratorio. Se conformó un grupo de alrededor de 30 investigadores dedicado al estudio de la fauna de aguas profundas y esa es la base del equipo. Es una mezcla generacional donde tenemos gente que está empezando en la carrera, que está en contacto con gente que está hace mucho tiempo trabajando y tiene muchísima experiencia. Muchos de los chicos que estaban trabajando con las muestras del cañón solamente tenían contacto con un ejemplar en un frasco y poder ahora ir al campo y verlos vivos es como un sueño. El plan en este momento es volver a la zona del cañón, filmar en el fondo y ver realmente la diversidad que hay, las relaciones entre los organismos, cómo están dispuestos y tratar de detectar si existen algunos ambientes particulares y también ver si hay basura marina. En una distancia muy corta aparecen profundidades muy grandes. Es como pensar en el cañón del Colorado, por ejemplo, a 3.000 metros de profundidad. Y como es una zona muy irregular y posiblemente tiene muchos microambientes distintos, suelen ser zonas de alta diversidad biológica. La zona del cañón está muy próxima a la confluencia de unas corrientes marinas, entonces posiblemente hay un límite biogeográfico. Si eso fuera así, es potencialmente una buena zona para ser blanco de protección frente a actividades humanas. Muchas veces uno piensa que el océano profundo, por estar tan alejado de la costa y de la actividad humana, podría mantenerse como un lugar inalterado y como vemos, no. Toda actividad humana afecta en mayor o menor medida, pero es muy difícil de establecer ese grado de modificación si no se conocía cómo era el sistema antes de ser modificado. Yo como biólogo quisiera que todo esté protegido, pero la realidad es que el océano está lleno de recursos que son útiles para nosotros, entonces entre más información tenga el Estado Nacional, mejores decisiones pueden tomar respecto a dónde se puede autorizar actividades, dónde conviene conservar y qué zonas, bueno, pueden estar sujetas a un poco más de depresión. Necesitamos seguir generando conocimiento. Poder explorar estas zonas, poder conocer qué habita nuestro mar, es clave para poder tomar decisiones a futuro. No podemos preservar aquello que no conocemos. Y no podemos preservar las zonas. Pensando más como la de la violencia es clave para nuestra conservadora. Ahora vamos a ver eso. Saludos. Saludos. Saludos.